Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos vs. Pumas. Fecha, horario y donde ver en vivo el juego de la fecha 2. La actividad de la Liga BBVAMX continúa en la comarca lagunera con el duelo entre los Guerreros de Santos y los Pumas de la UNAM. En cotejo correspondiente a la Jornada 2 del Clausura 2023, este encuentro se disputará en la cancha del TSM en la ciudad de los Grandes Esfuerzos, Torreón, Coahuila. Los Pumas, comandados por el entrenador Rafael Puente, arrancaron con una victoria ante FC Juárez por marcador de 2 a 1 en lo que marcó el arranque de la gestión del joven estratega con la escuadra del Pedregal. Por su parte, los dirigidos por Eduardo Fentanes cayeron en su debut en el torneo ante los Tigres de la UNL, pues los vencieron con autoridad por 3 a 0. Ahora en casa esperan darle una alegría a su afición y revertir el tropiezo de la Jornada 1. Ulises Rivas se enfrentará a su gran amigo Carlos Acevedo. En especial, tengo una gran amistad con Carlos Acevedo. Desde los dos años jugamos juntos, somos los mejores amigos. En la actualidad, toda la semana estamos hablando. Siempre existe esa chispa, esa plática de cuando nos lleguemos a enfrentar, así que, seguramente, va a ser especial para los dos, declaró para las cámaras de TV Azteca Deportes. El sábado será distinto, ya que TV Azteca Deportes te llevará la emoción del Santos vs Pumas a partir de las 9 de la noche tiempo del Centro de México por medio de la señal de Azteca 7, AztecaDeportes.com y la app oficial de TV Azteca Deportes. Este partido contará con narración de lujo, pues el FUT Azteca Te Am estará comandando por Cristian Martinori, con el análisis puntual de Luis García y Luis Roberto Alves Zague, mientras que el seguimiento en cancha estará a cargo de Álvaro López Sordo. Santos vs Pumas forma parte de la cartelera de la jornada 2 del clausura 2023 de la Liga MX, segundo juego consecutivo de los Guerreros como locales en el TSM en busca de su primera. Victoria de la competición y que podrás ver en su transmisión en vivo para México por los diferentes espacios de TUDN. En México lo puedes también ver por la pantalla de las estrellas, TUDN y VIX. Santos Laguna llega a este partido con una derrota a cuestas en el TSM frente a Tigres, por lo que tratará de reivindicarse ante otros felinos para tratar de no caer en una espiral decadente. Mientras, Pumas dio la vuelta a un marcador adverso en la primera jornada contra FC Juárez y ahora jugará su primer encuentro como visitante a la espera de confirmar su once inicial, el cual resultó sorpresivo en SEU por la suplencia de Dani Alves y un par de debuts desde el inicio.